Banda nos llegó esta chulada, si quieres ver de qué se trata deja tu like, déjame en los comentarios Lo que sí les puedo asegurar es que dudé muchísimo en comprarlo, es una caja grande completamente La pedí desde el gabal porque estaba más barato todavía que en México Así que la neta no me arrepiento hasta ahorita Vamos a darle un review y enseguida, enseguida vamos a ver esta sorprendente cosa que viene en esta caja Así que deja tu like por favor y suscríbete a Geek Collectors, ahorita nos vemos Estaba esperando el momento ideal para abrir este gran, gran coleccionable Dije, ¿cuándo lo abro? Lo abro en un mes, en dos meses, lleva ya guardado un par de semanas Pero se acerca Halloween, se acerca Día de Muertos en este año 2022, depende cuándo vayas a ver este video Así que creo que es una fecha bastante buena, no tengo dónde exhibirlo Sin embargo, creo que vale muchísimo la pena el poder abrir este coleccionable Vamos a darle materiale Oigan, como resumen, venía con una caja café de Hasbro directamente Ahí decía Amazon Y resulta que viene con otra caja café protectora Así que, vaya, vaya, es medio desesperante Pero vamos a poner una pausa y vamos a continuar abriéndola Por cierto, ¿ustedes coleccionan cajas o no? A mí la caja café, la neta, no me importa Porque realmente el coleccionable no lo voy a vender Así que, pues lo siento para aquellos amantes de las cajas Así que, vamos a darle matarina Pues sí amigos de Geek Collectors, pude conseguir esta chulada Que es el casco de Darth Vader Pero de la serie de Obi-Wan A mi parecer, uno de los mejores por el color de los visores Y al parecer, esta parte de la boca o de esta parte frontal Viene modificada, a diferencia de otros cascos Como saben, hay diferentes versiones de Darth Vader Así que, del casco de Darth Vader Así que, vamos a seguir abriéndolo Pero por lo pronto, les estoy dando un adelanto De lo que se viene Así es amigos, ya lo tenemos ahí Miren nada más esta chulada Uh, la, la, qué bonito Qué bonito Ahí se ve bastante chido Miren nada más con estos colores Entre púrpuras, moraditos Ahí viene esta parte, es la que les mencionaba Que tiene modificaciones, en ocasiones es más amplia ¿No? Dependiendo las películas Esta parte también tiene modificaciones Y por supuesto, los visores Viene muy bien, muy bien Me gusta Miren estos colores Ay Dios mío, qué chulada Me parece algo muy bueno No sé si la caja la quiero conservar O la voy a tirar Miren nada más Me parece extraordinario Ustedes ya lo tienen Vamos a seguir abriendo Así es mis queridos geeks Viene con un manualito Un manual bastante chido En el cual aquí nos indica Que vamos a usar Un par de tuercas Tornillos Y desarmadores Por la parte de arriba Ahí está Viene protegido con este papel Pero me parece Una muy buena manera De guardar el coleccionable Vamos a seguir abriéndolo Bueno banda Ya lo estamos abriendo Y en verdad viene súper protegido Miren viene con esta bolsa transparente Que está cubriendo el casco Viene con todo este papel ¿No? Papel Eh... Sí, o sea Sí, simple papel Hombre Pero creo que es de Straza Le llamamos aquí en México Pero bueno Vamos a abrirlo Miren ahí viene Viene con otra recubierta En plástico Muy bien cubierto Aquí miren Vámonos Esto es para la parte De frente Esperemos que todo Venga bien Que no venga roto ¿No? Vamos a checarlo ahorita Eh... Me parece una muy Muy buena manera De cuidar Al coleccionable Oigan Acabamos de abrir El coleccionable Y la verdad Que chulada Que chulada Miren nada más Lo que les mencionaba De los De los visores Me parece muy bien Viene súper bien Cuidado Miren nada más Qué bonito Y Me parece muy adecuado El color Me parece extraordinario Una pieza Muy 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 bien lograda No pesa No pesa Miren nada más Esto fue algo Como que se discutió De los coleccionistas ¿No? Al principio Que Eh... A algunos no les gustaba Cómo se ve A otros sí Pues bueno Miren nada más El detalle Me parece también Extraordinario Muy bien logrado Eh... Viene con Lo estoy sujetando De ahí De una basecita De cartón Pero miren nada más A manera de El video Esta parte es la que van A parte trasera Si se fijan Aquí del cuello Pero miren nada más Qué chulada Ahí está Miren nada más No No es de metal Eh... Lamentablemente No tiene aleación de metal Es plástico Todo Eh... A diferencia De otros cascos De otros Eh... Pues por ejemplo Algunos armeros Que sí hacen Aleación de De... 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 De metal ¿No? En estas partes En esta ocasión Esto es de plástico Completamente Pero miren nada más Qué chulada Está muy bonito El casco Muy muy bonito El casco Ahí está En la parte de atrás Miren nada más Viene con ese tipo De estoperoles Y... Cheque nada más Ay... Uy... Qué bonita vista Hombre Miren nada más Ahí cómo se ve Esa parte de los visores Y... Ahí está Me parece muy bonito Siempre es padrísimo Tener un casco De Darth Vader Impone muchísimo Un adulto lo puede Eh... Tener Lo puede poner Sin ningún problema Miren aquí Estos Son todo lo mecánico ¿No? Con lo que se va atorando El casco Pero... Miren Me parece padrísimo Esto que estamos viendo Ah... Miren aquello Wow Miren Está padrísimo ¿Ya checaron? Hay un zoom Estoy viéndolo Al mismo tiempo Que ustedes Y... Me parece Algo muy bien Logrado Por parte de Hasbro Me parece Algo muy bonito Pues bueno Vamos a ponerle El casco completo Algo que no había visto Es que usualmente Los cascos Cuando son Como fan made Es muy complicado El que el casco El que el casco Pues puede Ambonarse bien En esta ocasión Los amigos de Hasbro Pusieron estos imanes Me parece muy Muy acertado Estos son imanes Y a final de cuentas También vienen A ajustarse En la parte De arriba Entonces Me sorprendió mucho Ahorita que Sin ningún problema Básicamente Lo acomodas El casco Y entra Directamente Entra Sin ningún esfuerzo Sin ningún problema Y me parece Muy bien No viene rayado Me parece También Bonito Bonito Que pueda lucir De esa manera Este casco Chequenlo nada más Por ahí El tamaño De mi mano Me parece Me parece Muy Muy padre Digno De exhibir Incluso Le está dando El charolazo Del video Pero padrísimo ¿No? ¿Ustedes qué calificación Le pondrían Con estos niveles De detalle? Se puede poner Le cabe Perfectamente bien A un adulto En caso de hacer Algún costume Me gusta Es el de Obi-Wan Kenobi Me parece Muy muy padre Para estar en la colección Vamos a ver A final de cuentas En un par de meses Usualmente También Esta parte Se empieza a llenar Como de una grasa Que suelta el plástico Esta parte también Vamos a ver Qué tan resistente es Creo que Si se puede rayar En caso de que No tengas cuidado Así que Si se te cae Seguramente Va a sufrir algún daño No creo que sea Tan resistente Como para uso rudo Pero bueno Va para exhibición Principalmente ¿Tú lo comprarías? ¿No lo comprarías? Déjame en tus comentarios Yo estoy Muy 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 Emocionado De tenerlo Me esperaría Que bajara un poco Más de precio Como siempre lo digo Seguramente En los próximos meses Vamos a tener Esta chulada A un precio Más Más competitivo Así que Pues bueno Recuerda dejar tu like Mi querido geek Gracias por apoyar El contenido Del buen Rob Si quieres que veamos A detalle Más Este casco De Darth Vader Por favor Házmelo Saber Nos estamos viendo Amigos ¿Y de dentro? ¿Y de dentro? ¿Uno? ¿Qué te parece?